La intención más que hacer negocio es difundir ese amor por, en este caso, los colimiles, que son maravillosos. La exposición se llama Colores que Buenan, que es una exposición y el nombre recurrente en muchas otras exposiciones que hemos puesto. Solo que en esta ocasión tenemos una novedad para todos los que han visto en alguna otra ocasión mis obras. Ahora, les puedo adelantar que es una novedad, que además va a contar con alguna otra sorpresa, que si me permite más adelante se lo menciono. Muy bien. Regularmente se ha centrado en la fotografía de los colibríes, que son tan atractivos, pero en esta ocasión vemos otras especies de aves. Platíquenos al respecto. Sí, fíjese que en realidad la oportunidad que he tenido en viajar a muchos lugares de vacaciones o es profeso para fotografiar aves, mi portafolio se ha conformado ya de aves de todo tipo. Tengo alrededor de unas 630 especies fotografiadas en América y en algunas ciudades de Europa. Y en una ocasión sí centré sobre colibríes porque son las aves muy enigmáticas, muy coloridas, muy vivaces, de mucho interés para la gente. Muy bien. Quien venga aquí al Centro Recreativo, cuántas fotografías encontrará y cómo ha sido el montaje. Tenemos aquí para exhibición en el Centro Recreativo 58 especies de muchos países. Y el montaje está aquí a cargo de la coordinación del Centro Recreativo. Hay dos o tres gentes que me han apoyado mucho y pues qué más decirle. Cuéntenos cuántos años lleva en este tiempo de conformación de esta colección de fotografías de aves. Empecé hace unos 20 años en la fotografía específicamente con las aves porque la fotografía me ha fascinado desde que era yo chamaco, poco a poco, autodidacta, fui creciendo, pero en los momentos en que he salido de vacaciones o simplemente a descansar, me fue llamando la atención porque mi hija estudiando biología se adhirió a un grupo de observadores de aves del COAX aquí en Jalapa. Y pues dije yo voy con ellos y ahí empezó pues ya más mi sesgo hacia las aves nada más. Muy bien, platíquenos acerca de Rafael, ¿quién es? ¿Es usted jalapeño, es fotógrafo ameteo, profesional? Bueno, nací en el puerto de Veracruz, me crié en San Andrés Tuzla, pero a partir del 64 que vine a estudiar secundaria, después filosofía, teología y también una carrera de contador, pues ya me quedé aquí en Jalapa y trabajé durante 32 años en la Universidad Veracruzana, pues nada más le puedo decir eso. Entonces la fotografía la hace por gusto, por placer. Así es, como le comentaba, desde muy chico me gustó la fotografía y poco a poco en la medida de las posibilidades fui mejorando en adquirir una mejor cámara y pues darme un poco más de conocimientos de la fotografía, pero ha sido más bien como un entretenimiento, como un hobby.